Música Efectivamente la Municipalidad Distrito de Chancay en esta oportunidad está lanzando este concurso de la Medalla Municipal. La Medalla Municipal es uno de los eventos más importantes a nivel propiamente de la Municipalidad de Chancay y de todo el distrito porque lamentablemente hasta el curso del tiempo no se ha tenido un tema muy institucionalizado, por así decirlo. Entonces lo que se busca es que las autoridades en esta oportunidad porten una Medalla Municipal pero que cuente con todo lo reglamentario y lo que manda la norma. En este caso se ha puesto en concurso este magnífico evento en el cual la propia autoridad municipal, llámese el alcalde y regidores, lo que están solicitando en este caso es el arte. Ellos quieren primer el arte a nivel de Chancay, a nivel de Guaral, a nivel del país entero, que todos aquellos que quieran participar pueden hacerlo a través del portal institucional y ahí están todos los requisitos de norma. En este caso el concurso ha iniciado en la inscripción el día 12, del 12 al 22 de febrero para el cierre de inscripciones, para luego proceder en este caso a invitarlos a una conferencia de prensa en la cual se va a hacer la ponencia respectiva y obviamente con todo lo que enmarca este concurso municipal. Bueno, las inscripciones son también a nivel de link, en el portal de la municipalidad hemos colocado todos los detalles, incluso hemos puesto un link para que ellos puedan dejar sus datos, un formulario de Google, obviamente en estas alturas, en estas épocas tecnológicas, todo es a nivel de la computadora, celulares, formularios de Google, en fin. En esta oportunidad hemos hecho un formulario para que puedan colocar todos sus datos y obviamente puedan dejar los enlaces correspondientes. De no ser el caso, ellos pueden visitarnos a la municipalidad, obviamente pueden ir a la oficina de imagen institucional y pueden hacer todo lo requerido para que se puedan inscribir y puedan participar de este concurso, que como les comento, el cierre de inscripciones es el día 22 de febrero, para que puedan en este caso se participe de este magnífico evento. Bueno, se está considerando cuatro puntos importantes, dentro de ello está todavía en evaluación, porque esto es netamente a nivel de jurado calificador, hay unas bases de concurso, como les comento, que esto se va a hacer ya, se podría mencionar el público al momento de la conferencia inicial, pero si bien es cierto, ya se ha iniciado ya con toda esta convocatoria de todos aquellos dibujantes, artistas y todos aquellos que quieran participar de este magnífico concurso, que es la medalla municipal, puedan hacerlo a través del portal de la municipalidad, a través del formulario, o en su defecto pueden visitarnos en la municipalidad, en el área de imagen institucional y relaciones públicas, y puedan en todo caso hacer la inscripción correspondiente. Cabe mencionar que esta medalla municipal, si bien es cierto, es una medalla que va a aportar la autoridad, pero lamentablemente en el transcurso del tiempo, se ha aportado medallas por portar, y esto no es así, es justamente por eso que la municipalidad, a través de nuestro alcalde, Juan Álvarez Andrade, ha priorizado, no solamente la institucionalidad de esta medalla, sino que también se puede hacer de un punto tan demostrativo, para que pueda caer en unos próximos gobiernos, y definitivamente para que se pueda manejar algo de muchos índices profesionales. Además, lo más importante de ello es que se ha establecido un concurso, netamente con un premio, y este premio es una lápita, entonces justamente que pueda cumplir con todos los requerimientos técnicos, para que ellos también puedan seguir difundiendo su arte, y también puedan seguir mejorando en este grandioso mundo, que es el arte gráfico, el arte de dibujo y pintura. Bueno, se ha hecho la apertura a partir de los 14 años a más, porque no sabemos, tú bien sabes, de un momento a otro, a veces tienen el arte, tienen ahí ese talento escondido, y que necesitan una oportunidad. Hay un jurado calificador, como te menciono, hay cuatro aspectos importantes, hay un puntaje, hay unas bases de concurso, y todo ello se hace a nivel público al momento de que se hace la invitación, para que también podamos de repente manejar un poco más de difusión conjuntamente con ellos. ¿Invitación entonces a las personas para que se inscriban en este concurso? Definitivamente, la invitación se hace extensiva a todo el público en general, especialmente a los artistas, a los dibujantes, en este caso para que puedan participar en este concurso magnífico, que es la medalla municipal, y obviamente puedan ser, en este caso, los ganadores de este concurso, y se puedan llevar una laptop con todos los requerimientos técnicos, para que puedan seguir, en este caso, practicando y difundiendo su arte y su dibujo. ¿Nos informan por redes sociales si nos puedes repetir los requisitos? Bueno, el requisito solamente es todos sus datos completos, netamente, datos completos en este caso, y de igual forma también ellos puedan dejarnos el link del portafolio. Cuando me refiero al link del portafolio, ya me hace trabajos que ya han realizado antes. De repente, algunos tienen perfil de Instagram, algunos tienen perfil de Facebook, algunos tienen algunos perfiles en Pinterest, en fin. Hay distintos tipos de portafolios, o mismo Drive. En algunos casos, han vendido a la oficina y han traído sus dibujos en hojas, y también lo hemos evaluado, y obviamente es parte de ello. Nosotros no vamos a restringir a ninguna persona que se pueda, en este caso, inscribir, de que sea totalmente libre, cero costo, como te menciono. Y lo más importante es que se va a poder mencionar algo grande, que en este caso, las autoridades municipales, regidores y nuestro alcalde, va a poder, en este caso, portar una medalla municipal con el arte, el arte de nuestro país. Gracias por ver el video.